Música Es el ritmo que llevamos en la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi mente se mueve, mira el ritmo como nos tiene A tu música que te tiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere Toda mi mente se mueve, mira el ritmo como nos tiene A tu música que te tiene, mi música no tiene fuerte bailando y se baila así Se baila así, se baila así, se baila así La música no tiene fuerte bailando y se baila así 1, 2, 3, let's go Se baila así No tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza Sé como sí, sé como sí, más chévere Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy No le bajamos, mas nunca pagamos, eso es otro palo y plan ¿Y dónde está mi gente? Me pongo el atleta ¿Y dónde está mi gente? Say, yeah, yeah, yeah 1, 2, 3, let's go Se baila así No tiene fuerte bailando y se baila así Esquina, esquina y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mí Que sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba así Los tengo bailando y rompiendo y yo sigo ahí Sí, yeah, yeah, yeah 1, 2, 3, let's go